Y darle un nuevo uso al ozono sanitario. Esto es lo que está haciendo una empresa de Grao que lleva más de 10 años trabajando en este sector. Ahora, ante la creciente demanda por parte de muchos negocios, han decidido desarrollar arcos y túneles de ozono para tareas de desinfección. Nos vamos allí en directo. ¿Quiénes están solicitando este tipo de estructuras? Paloma González. Pues depende, hay mucha variedad porque como bien decías, por un lado tenemos los arcos de ozono que se adaptan a las puertas de acceso de las tiendas y de los pequeños comercios y que ocupan poco espacio. Y por otro lado están los túneles de ozono mucho más grandes, pero es que también están pensados para espacios mucho más amplios y con mayor densidad de personas, como edificios públicos, equipamientos deportivos o centros comerciales. Además, los túneles de ozono incorporan medidores de temperatura que nos indican si la persona que quiera acceder dentro del recinto tiene fiebre. La empresa que ha elaborado estos arcos y estos túneles de ozono llevan más de 10 años comercializando el denominado ozono sanitario con el que se desinfectan clínicas y hospitales y que ahora ante la creciente demanda han decidido ampliar su mercado. Entre 3 y 5 segundos, este es el tiempo que debe permanecer una persona en este túnel de ozono para desinfectar su ropa. Apenas lo que tarda en atravesarlo. Se trata de una estructura pensada para edificios con un tránsito constante de personas. Es una toma de agua, entra el agua, pasa por un dispositivo de ozono que lo que hace es dar una luz pulsada de ultravioleta e inyectarle una dosis de ozono. Al ser un ozono sanitario, en primer lugar, es un ozono que no es tóxico para la gente. La demanda de este tipo de estructuras higienizantes ha aumentado las últimas semanas debido al coronavirus, una demanda que ha aprovechado una empresa de grau. Tenemos clientes que son talleres, comercio pequeño, tenemos guarderías, incluso hay interés por parte de algunos ayuntamientos. Y en Sudamérica, pues hoteles y negocios también de hostelería. También elaboran arcos de ozono que se adaptan a las puertas de pequeños negocios. Para que una pequeña tienda de barrio o de cualquier zona, bueno, pues pueda poner este arco, no le ocupe espacio en la tienda. El precio de estas estructuras oscila entre los 2.000 euros del arco a los 3.000 del túnel de ozono.